El libro de San José Oriol En resumida y con profundidad la vida de este gran santo catalán, San José Oriol y nos habíamos quedado en el primer programa en su amor a los pobres y a los enfermos que no empezó en ningún momento porque ya desde que nació tuvo esa caridad, ese amor a Cristo Él nace con un corazón que se va siempre de amor y caridad hacia los pobres y ese amor a los pobres es el que le lleva también el amor a los enfermos Entonces cuida a los enfermos, es curioso porque en su vida hay dos etapas de cuidar a los enfermos pero la primera etapa es cuidarlos con una gran higiene, con una gran caridad, con un gran cariño les daba las heridas con agua bendita, les cambia las gasas, eso cambia todo pero siempre con mucho amor y mucho cariño y parece que no, en aquella época en que no había demasiada higiene, hay que decirlo todo entonces claro, muchos enfermos tenían una cierta recuperación y se encontraban mucho mejor pero él estaba mentalizado, estaba mentalizado que tenía que ir a Tierra Santa y de Tierra Santa tenía que ir a misiones porque él quería hacer misiones, él quería comunicar el amor de Dios a toda la gente que luego no conocía a Dios, comunicárselo y si eso le llevaba a ser mártir, pues no le importaba iba a ser mártir, pero lo importante es que quería comunicar el gran amor de Dios a todas las personas en ese momento sintió ese llamado y aparece el primer milagro en su vida, que es importante sí, 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 es curioso, es curioso porque el milagro es un milagro casi casi sin importancia pero eso no deja de ser un milagro porque él se va a Tierra Santa, se va a pie, a pie hemos dicho antes que se pasaba los ríos en viejo, pues sí, igual pero ahora le acompaña un muchacho, le acompaña un muchacho y el muchacho claro, tiene hambre, está cansado, no sé qué y a la primera fonda, llegando a Ripoll, me parece que en Ripoll o por aquí cerquita de Barcelona ya se paran en una fonda a comer, se paran a comer, él como come pan y bebe agua, no tiene problema pero el muchacho come, come, come de todo un poquito y claro, hay una cuenta que hay que pagar y esa cuenta hay que pagar, el muchacho no tiene dinero y yo confiaba con usted, dice, confiaba conmigo, yo sí, 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 una moneda que tengo, una moneda que la regalo la doy enseguida a los pobres, yo no tengo nada, yo lo doy a todos los pobres pero hay que pagar la cuenta, dice, bueno, pues ya la pagaremos y el santo, sin encomendarse a nadie, coge una zanahoria y empieza a cortar las rodajas cada rodaja salía una moneda, salía una moneda, una moneda cuando llegó el momento de estar cubierta la cuenta, se acabó la transformación de la zanahoria en la moneda pagó la cuenta un milagro muy tierno y muy divertido, ¿no? en este caso sí, es un milagro, es muy divertido, muy curioso, muy tierno, muy de caridad y que habla de su inocencia para que aquel muchacho no se va y de la fe en la providencia no se culparan, no se culparan a aquel muchacho porque es una vida que se podía profundizar muchísimo el muchacho se casa y se vuelve a su casa como se da cuenta que no puede seguir y entonces él se va, se va solo andando sí, se anda solo, andando, cursa el Pirineo va andando ya Camilo a dar la vuelta ya a todo el Golfo de León y se va enfermando claro, el Pirineo no lo siento bien, ¿no? ese frío no, no sé si era el Pirineo o lo que sea o la falta de comer, porque comer pan y beber agua solamente pues, francamente pero eso es, tiene la fuerza de los santos tiene la fuerza del espíritu que le hace seguir adelante y aunque se encuentre mal, él va siguiendo adelante pero cuando llega a Marsella, tiene fiebre está ya francamente, está ya muy enfermo tan enfermo que lo cogen lo cogen y lo llevan al Hospital de Marsella allí en el Hospital de Marsella ya todo el mundo comenta que se va a morir luego entra otro pero, es cuando, es cuando aquí donde, cuando interviene interviene la Virgen la Virgen se le aparece la Virgen y le dice tú quieres ir a la Tierra Santa pero no es tu, no es tu misión tu misión está en Barcelona tienes que volver a Barcelona hay mucha gente en Barcelona que te espera mucha gente que te necesita en Barcelona hay muchos enfermos que tienes que curar hay muchas almas que tienes que que animarlas, es decir que recuperes la fe, etc. muchas almas por salvar en Barcelona, claro muchísimas almas, madre mía y tanto en Barcelona y hoy más pero, pero vamos a seguir y entonces cuando la Virgen le dice eso él comprende que, claro la Virgen me dice vaya, vuelvo a Barcelona pues me vuelvo a Barcelona él dice un fiat, ¿no? como ella dice pues se haga la voluntad de Dios y en ese momento curiosamente en ese momento el momento en que la Virgen desaparece curiosamente se encuentra bien del todo y con muchas fuerzas y con mucha energía con mucha energía entonces lo primero que hace pues irse al puerto de Marsella y el primer barco que sale para Barcelona pues se embarca salió con prisa en este caso no a la montaña como la Virgen sino hacia el puerto para cumplir la voluntad de Dios y se embarca en el primer barco es tal la bondad que tiene es tal el cariño con que trata la gente le ven rezar le ven todo todo lo de él es como un santo que la gente le tiene mucha estima enseguida le tiene mucha estima y entonces viene una tormenta enorme es normal en el Golfo de León que haya tormentas de ese tipo porque cuando sopla la tramontana es muy fuerte y las bolas se levantan entonces ellos el campeón del barco teme por el barco teme que se van a hundir se van a hundir y entonces se acuerdan de si tenemos un hombre santo en el barco y se van corriendo a buscar al hombre santo que estaba abajo en la bodega rezando se van a hundir rezando al reviario sube que nos vamos sube que nos vamos a morir todos que se van a hundir en el barco él sube cuando llega arriba se mira el viento se mira la tormenta hace una pequeña oración y el mar y el viento se calman ejemplo de nuestro señor que calmó las aguas es que yo cuando leía su vida claro no podía dejar de comparar no podía dejar de comparar tienes que estar comparando con ser otro cristo ¿no? otro cristo y bueno no sé si ser otro cristo o estoy con cristo y cristo está haciendo a través mío lo que él estaba haciendo cuando él estaba en la tierra bueno la verdad es que el mar se calma entonces tiene una levitación todo el mundo se queda con la boca abierta el capital le perdona el pasaje claro le perdona momentáneamente porque después después llegará un día que se lo reclamará pero bueno ya no se acordará bueno pero sigue en la Barcelona cuando llega a Barcelona vuelve otra vez a la iglesia del Pino la iglesia del Pino no sé si alguien lo conoce aquí normalmente le llamamos la iglesia del Pino porque hay un Pino en la entrada todavía se conserva el Pino y cuando se muere ponen otros igual bueno la iglesia del Pino tiene cementerio es una parroquia que tiene de todo y él es beneficiario de allá entonces huele allí y enseguida enseguida cuando llega a final de mes el cobra lo da a todos los pobres cada final de mes hay una coa se forma una cola en la puerta de la iglesia tremenda de los pobres y él lo va dando todo y se reserva una parte por aquellos pobres que no han podido venir y se los guarda para dárselos y entonces se da cuenta que vienen enfermos en una de estas ocasiones vienen dos enfermos vienen dos enfermos bueno él empieza a tener fama de que cura a los enfermos claro y paseando por la calle se encuentra al herrero todo triste llorando y dice ¿qué haces tan triste y tal de esto? un cristiano no puede estar triste ¿cómo que no voy a estar triste si mañana esta pierna la van a enterrar en el cementerio del Pino? dice no esta pierna mañana no va a ser enterrada esta pierna esta pierna va a ir acompañada de la otra pierna vendrá a misa la misa que yo se derrotaba ahora vendrá a misa y efectivamente se curó de golpe se curó de golpe y el día siguiente fue a dar de gracia fue a dar de gracia era un bonito de este santo que curaba pero no se quedaba ahí sino que pedía cambio la fe él él si no había fe no curaba claro también nuestro señor dejó de hacer muchos milagros por falta de fe por falta de fe había la fe entonces este señor hay una anécdota también también muy bonita llegan dos llegan dos de un pueblecito de Barcelona llegan a la iglesia del Pino los dos están enfermos uno es creyente y el otro no es creyente y entonces se los mira a los dos y le dice me habéis venido los dos que queréis que os curen los dos dice sí sí pero tú no tienes fe dice no y tú sí tienes fe ¿verdad? dice sí pues entonces tú quedas curado y el otro dice hombre dice yo mira sabes que te digo que que también te voy a tener fe porque si me vas a curar también voy a tener fe que bonito y lo curó a los dos porque más que curar el cuerpo que es importante a veces ayuda la fe lo importante si no tienes fe ¿por qué has venido? le dice si no tienes fe ¿por qué has venido? le dice yo he venido por si acaso le dice bueno pues vale pues oye vas a tener fe y además te vas a curar y seguro claro otra anécdota muy divertida es antes los mendigos los inválidos que pedían pidían desde dentro de la iglesia no como ahora que piden desde la puerta pidían desde dentro de la iglesia y había uno que era un inválido con su boleta estaba allí siempre pidiendo y San José Orión cada día pasaba por delante de él y un día se me queda mirando y le dice oye ves que cada día paso por aquí delante ves que cada día estoy curando a todos los enfermos ves que cada día hay milagros y no me has pedido nunca nada ¿cómo es que no me has pedido nunca nada? dice oh padre y a ver es que yo no sé hacer nada y si me cura ¿de qué voy a vivir? dice bueno se va a celebrar misa cuando vuelve a celebrar misa se para y le dice mira ¿sabes qué te digo? que tanto si quieres como si no te quieres te curo te voy a curar coge la mureta y la cuelga y mañana y mañana ya salas el ayudante del del cementerio lo que es bonito y estas anécdotas son muy jugosas que además de curar el cuerpo que puede ayudar a la fe cura el alma porque lleva las almas a Dios a confesarse eso es lo importante claro es lo importante no milagros pero había cola había cola de enfermos en la puerta del pino había cola de enfermos que venían y para de eso bueno no vamos a contar todo porque si no el televidente ya pues no leerá el libro si contamos todo vamos a contar lo importante es que sepa que hay este santo este santo tan extraordinario muy bueno que es que es de Barcelona y que hizo mucho bien en Barcelona y que además y que además vale la pena vale la pena pensar en él y pedirle y pedirle si no la curación pero es pedir la fe muchos milagros y sobre todo también que él tuvo una revelación del cielo que sabía de su próxima muerte y se preparó bien para ello hay una cosa muy curiosa cuando él se va a Misiones cuando él se va a Misiones me voy acordando de las cosas así poco a poco cuando él se va a Tierra Santa o se quiere ir a Tierra Santa y no pasa de Marsella hace el Testamento y en el Testamento dice que quiere que lo entierren en la Iglesia del Pino ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.